Hay dos vidrios, la bandera Tus novios han echado coladeras Y yo tengo que pagar la renta De 20 años de vivir a toda prisa Sueños que parecen localizar Por el largo y crudo de la vista Chao, papaya, ríe de verche Me voy toda, no todo el año A recibir molestias otras partes Y a pagar lo que debo en un enganche Me voy moviendo mis achaques Las paridas que me pican los tanates Ya después de esto me despido Y a pagar en el abismo Dices que cae cuando te pasan a buscar Si te aluga la memoria, miro el sol Y a pagar lo que debo en un enganche Y a pagar lo que debo en un enganche Varios de los tanates Y a pagar lo que debo en un enganche Sonido de la careza Gracias por ver el video.